Música Sentado mirando hacia el cielo Me puse a pensar en lo que puede haber Allá en tu reino Cosas tan bellas que tienes para mí Bendito Cristo que aún sin merecer Me tienes preparada Quiero llegar a los cielos Quiero correr, abrazar a mi Jesús Al que nos amó y su sangre derramó Veré la hermosura de mi Dios Espero ansioso estar con Él Hay plenitud de gozo en la presencia del Señor Todo esto pasará Prosigo a la meta A la ciudad celestial Cosas tan bellas que tienes para mí Bendito Cristo que aún sin merecer Me tienes preparada Quiero llegar a los cielos Quiero correr, abrazar a mi Jesús Al que nos amó y su sangre derramó Veré la hermosura de mi Dios Veré la hermosura de mi Dios Espero ansioso estar con Él Quiero llegar a los cielos Quiero correr, abrazar a mi Jesús Quiero llegar a los cielos Al que nos amó y su sangre derramó Veré la hermosura de mi Dios Espero ansioso estar con Él 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 Gracias por ver el video